Tiene 45 años de edad, un hijo, es casada, es comerciante en varios rubros, transporte, maquinaria agrícola, también es propietaria de una boutique en la Ciudad de Libertad, incursión en la política de meses, nada más, muy poquito tiempo. No obstante, ello busca ser la alcaldesa de aquel municipio el próximo 27 de septiembre a través de la lista 2373 del Partido Colorado. Vamos a estar conversando esta noche con Mari Rodríguez. Buenas noches amigos, bienvenidos a una nueva edición de San José Elige 2020, este ciclo que les proponemos a través de San José ahora, a través de Facebook Live, a través de Vera TV, bueno, el camino que transitamos hacia el próximo 27 de septiembre, poco más de dos semanas. Nos separan para esa fecha con los candidatos a la Intendencia en las primeras semanas y hasta hoy con candidatos a alcalde de los diferentes municipios. Y como les decíamos en la introducción, el diálogo será esta noche con Mari Rodríguez. Ella es candidata a alcaldesa de Libertad por la lista 2373B del Partido Colorado. Mari, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. Igualmente para nosotros, recibirte. No habíamos tenido hasta el momento alguien que hiciera tan poco que se haya iniciado una actividad política. Tú me decías cuatro meses prácticamente y ya buscando, digamos, un lugar de preponderancia, como lo ves, alcaldesa de Libertad. Pero te pregunto, ¿qué te motivó, en definitiva, dar este paso, de alguna forma, al otro lado del mostrador? Como se dice habitualmente, uno siempre, digamos, como ciudadano tiene sus opiniones, sus visiones de cómo están las cosas. Pero ya, digamos, ahora es ponerse otra camiseta y, en definitiva, y si la ciudadanía así lo dispone, empezar a buscar soluciones. ¿Qué te llevó a dar ese paso? Bueno, primero que nada, le tengo que agradecer al Movimiento Vallista de la Economía Social por darme este lugar. El sector que impulsa a Washington Almada a la intervención. Bueno, primero que nada, lo que más me impulsó fueron los planes que Washington Almada tiene para el departamento. Más que nada, los planes sociales, ¿no? Como es una vivienda para todos, bueno, la educación, fomentar todo eso, bueno, la cultura, el turismo. Hacer de un San José diferente y mostrar otra realidad que sí estamos convencidos de que se puede lograr. En base a eso, bueno, mi preocupación por mi ciudad, si bien vivo en Puntas de Valdés, pero la considero mi ciudad porque, bueno, hace 18 años que me recibió, en el cual te puedo decir que puedo abrir cualquier puerta de ahí, soy muy bien recibida, me siento parte, ¿no?, de toda esa ciudadanía. Y, bueno, preocupada un poco porque siento que está todo como muy estancado, como que veo la posibilidad de que hay mucho para hacer. Y veo que la gente más bien se dedica a hablar y hablar y hablar, ¿no? Y como que no van a los hechos. Sí. En un comercio que nunca se sintió apoyado por la Junta Local ni por ningún ente, ¿está? Este, salvo, bueno, el centro comercial que sí ha estado presente en algunas ocasiones, ¿no?, eso sí. Este, pero como que igual falta un poco la llegada, ¿no?, hacia nosotros. Ajá. Eso por un lado. Este, después por el otro lado, bueno, el punto estratégico que tiene Libertad. Que entiendo que no está siendo tomado como tal, no está siendo valorado. Este, bueno, más allá, ¿no?, del estado general, de la caminería, las veredas, este, los espacios verdes, este, que más te puedo decir, los accesos, etc. ¿Está? Hay muchísimo para enumerarte, te diré, ¿no? Esto, claro. Y, bueno, y después por otro lado tenemos este Kiyu, que no es que esté de moda, y lo voy a aclarar. Porque ahora parece que yo lo puse sobre la mesa, porque fui una de las primeras candidatas que empezó a trabajar en el tema de Kiyu, ¿no? Y ahora como que, bueno, dicen, ah, Kiyu está de moda. No, no, Kiyu no está de moda. Kiyu yo lo veo como un potencial fuerte, firme, y que hay que desarrollar. Nadie, hasta ahora, ningún candidato, le ha dado, me parece, la importancia que hay que darle, ¿no? Sí, sí. Y, bueno, en base a Kiyu puntualmente, este, yo siempre digo, no salí a hacer discursos, porque, a ver, no me considero un político. Eso todavía me está tostando un poquito. Bueno, es un tema que me tengo que ir adecuando, ¿no? Sí, claro, claro. Son cuatro meses, nada más, ¿sabes? Y, bueno, alguien me dice dirigente político, bueno, tampoco me... Está bien, está bien, ya va a llegar, seguramente. Me llena, ¿no? Este, pero, bueno, entonces, en Kiyu, yo directamente, este, yo no salgo a hacer discursos, sino que salgo a trabajar directamente, por ahí ha llamado un poco la atención. Sí. Este, bueno, me parecía que necesitaba servicios, este, contactamos, este, con Washington Almada, la gerencia de ANCAP, porque, bueno, yo tenía unas inquietudes, este, que, bueno, la gente comentaba, este, en Kiyu no se puede poner una estación de servicio, porque la distancia, porque sí, la dinama, porque sí, todo era un pero, pero en realidad eran congestiones, ¿no? O sea, no, no, no teníamos nada puntual, nada real. Este, bueno, la gente de ANCAP nos recibe perfectamente y nos explica que sí, que los 20 kilómetros que hay de distancia, con puntas de Valdés y con la Ciudad de Libertad, es muy viable que se pudiera poner una estación de servicio. Y más como la planteamos nosotros, que es una de autoservice, que es de muy bajo costo, es una inversión muy poca la que hay que hacer, con poco personal, este, y bueno, pusimos el ejemplo de las termas de Arapey, ¿verdad? Que es donde está funcionando acá, ahora, hoy por hoy. Sí. Este, y bueno, nos pusimos a trabajar. Uh-huh. Más, no esperábamos un resultado electoral, ¿no? Sí, sí, está claro. Este, bueno, ya estamos levantando firmas en los distintos comercios y estoy contactando con un par de inversores, en los cuales ya ellos están haciendo números y que, bueno, esperemos tener una pronta respuesta, ¿no? Entendemos que eso, o sea, nosotros hicimos la gestión que es lo que nos corresponde, ¿está? Bueno, el otro tema ya es otra cosa, no nos podemos comprometer con la gente a que eso sí o sí ya se vaya a ver realizado, porque, bueno, hay un inversor privado. Está claro. Que es el que nos tiene que dar el ok, ¿no? Sin duda. Bueno, pero en definitiva, digamos, uno entiende por tus palabras que si bien la incursión en política ha sido bien reciente, igualmente ya hay un diagnóstico de una serie de situaciones. Que tú observás, digamos, hay que trabajar y a la vez, digamos, también gestiones encaminadas para solucionar algunas problemáticas. Sigamos en Quillú, en definitiva, para tener, digamos, un camino para el diálogo. Decías que lo ves con mucho potencial. Sí, sí, bueno, y de hecho... Los servicios, por ejemplo, es un aspecto que tú entendés, deben incrementarse. Claro, yo arranqué por una estación de servicio porque, bueno, desde mi punto, como un vecino más, ¿no? Era lo que entendía que yo ya podía empezar a trabajar. Claro, sí, vayas en verano, por ejemplo, sería necesario. Ya es necesario, hay más de mil personas... Bueno, claro, además de la aprobación permanente. Viviendo en forma permanente. Sí, sí, naturalmente. Y está en pleno crecimiento, digo, te puedo asegurar que hay pila de obras nuevas, hay gente que se va a venir a vivir a Quillú, ¿no? Sí, sí, pasa permanentemente. Y después, por otro lado, con el tema este de la estación de servicio, yo me contacto con el señor Amilker, que es integrante también de la Comisión de Fomento, en el cual lo contacto para contarle un poco que yo ya me había puesto a trabajar en eso, y bueno, qué les parecía a ellos, y a ver si tenían alguna cosa para aportar, y bueno. Y en eso surge el proyecto este, que bueno, es de pavimentación de adoquines en la Rambla, con mano de obra carcelaria. Y bueno, le dijimos a Amilker, Amilker, ponelo sobre papel, que nosotros ya le vamos a empezar a dar giro. Sí, sí. Bueno, él me lo alcanza, inmediatamente le estamos ya dando movida a eso, la semana que viene vamos a tener de hecho una reunión con el comisionario Petit, en el Palacio, para ya presentarle ese proyecto. O sea, nosotros no lo pusimos dentro de un plan de gobierno, ni estamos esperando a ver qué va a pasar y qué cargo vamos a ocupar, sino que ya nos pusimos a trabajar. Si no lo puedo continuar yo, como vecino, bueno, que las autoridades competentes que lo sigan. Eso a mí no me molesta, ¿me explico? Sí, sí, claramente, ya se concretó, digamos, una reunión bien específica con una autoridad. Exactamente, a su vez estamos esperando las reuniones con el Ministro del Interior, con el Ministro del Transporte, a lo cual ya se le mandó mail solicitándolas, ¿no? Claro, claro. Estación de servicio por un lado, el tema de la pavimentación por el otro, ¿qué otros servicios están faltando en el sur? Bueno, después estaría faltando una red de cobranzas, por supuesto, un cajero automático, baños públicos, ¿está? Sí. Tenemos un sector que se hizo para feriantes, en el cual, no entiendo, pero no tiene baños. Sí, sí, es un servicio básico. Sí, me parece que ya cuando se hizo ese proyecto, digo, antes de inaugurarlo, tendría que haber estado con ese servicio, ¿no? Claro, claro. Porque yo no, no sé. ¿Y se ha encaminado en ese sentido alguna gestión ya? En mi caso, en este momento no, pero bueno, yo ya lo tengo en carpeta, vamos a decir. Tampoco me quiero comprometer demasiado porque, a ver, yo hace cuatro meses nada más que empecé a trabajar, y bueno, y le quiero ir dando gestión paso a paso a cada una de las propuestas que estamos en este momento, ¿no? Está claro. Volvemos a Libertad. Sí. En definitiva, tú hablabas de cierta chatura, en definitiva, en el municipio, que no se está aprovechando tampoco la ubicación estratégica que podría permitir potenciar de forma particular esa zona. ¿Qué acciones, en ese sentido, tú entendés que son necesarias para que Libertad levante, de alguna forma? Bueno, una de las primeras cosas que capaz que no es, va directo tu pregunta, Pelota. Adelante. Que yo vi, bueno, el comercio, como te lo nombré en un principio. Sí, me mencionabas eso. Pero, bueno, también ahí entendí que yo podía accionar y ponerme a trabajar, en lo cual contacto con los comerciantes, como un comerciante más, por supuesto, y bueno, los invito a juntarnos, a presentar un proyecto que la idea era mía, de cerrar la calle 25 de agosto y crear la peatonal, para generar, bueno, más trabajo, ¿no? Por lo menos tener un día al mes o cada dos meses, que nos genera a nosotros esa fecha clave, como por ejemplo es el día de la madre, el día del padre, ¿no? Que uno está esperando. Exacto. ¿Está? Y que es un día de ventas y que, bueno, conseguimos también promociones con alguna financiera local. Ajá. De hecho, había también hablado con una empresa de transporte para que nos diera alguna mano con cuanto a los pasajes, beneficio hacia la gente también. Bueno, lo presentamos ante las autoridades, ante la junta local, y ante el centro comercial, ¿no? El cual, bueno, fue muy bien recibido. Este, y en este momento somos 40 y pico comerciantes que estamos unidos y en plena vinculación. Ajá. Eso se iba a llevar a cabo la previa del Día del Niño. Sí. Que no lo pudimos realizar. Sí, sí. Porque, bueno, publicó... Apareció el brote. El brote de la pandemia. Realmente. Pero, bueno, de todas maneras yo te diré que cuando yo inicié este proyecto, yo ya tenía ese plan B, porque sabía que esto podía pasar, porque era algo que estaba ahí, se lo expliqué a los comerciantes también, miren que acá, bueno, si hay que echar marcha atrás, se va a echar, ¿no? Sí, sí. Que espero que sí, pero bueno, ¿tá? Que lo sigan las autoridades que queden a cargo, ¿no? Sí, sí. No era, digamos, una iniciativa para un día puntual, sino como para que la idea quede más allá. En definitiva, llevarse a cabo, bueno, con el criterio, la frecuencia que se entienda... Exactamente, ¿no? Y, bueno, y un poco juntar los distintos entes también, juntar el comercio con la Casa de la Cultura, con el Centro Comercial, con la Junta, ¿viste? Que quedara esa unión, porque me parece que hay que unir fuerzas, hay que trabajar unidos y no hay que estar mirando tanto de quién es quién o quién... Sí. No hay que repartir, hay que juntar. Sí, sí, está claro. Y, de alguna forma, esa achatura que tú decís tiene libertad en este momento, ¿tiene que ver con eso, con una falta, eventualmente, de unión y que pudiera, digamos, disminuir a las posibilidades de potenciar iniciativas en forma conjunta? Sí, 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 sí. Me parece que acá hay que trabajar juntos, no hay que dividir. Me parece que se puede lograr muchísimo más. Porque libertad, digamos, vaya si es una ciudad, digamos, un municipio rico en expresiones de comisiones, instituciones... Exactamente, acá hay que trabajar con las comisiones, con las instituciones y, bueno, sentarnos a conversar y poner las ideas sobre la mesa y a proyectarlas y llevarlas a los hechos, no quedarnos en esa conversación o ponerlos en planes de gobierno que después esperamos cinco años y dos meses antes de las elecciones, de repente sacamos aquel proyecto que quedó, ¿no? Entiendo. Como, bueno, el de la piscina, el de las rotondas, etc. ¿Tenés alguna idea con respecto al tema de la piscina en particular, digamos, podría hacer algo el municipio para una cuestión que, este, la tan mentada climatización y techado, este, está claro que en estos días se ha conocido alguna información referida a un llamado a licitación para la construcción de los vestuarios. Sí, ese proyecto de los vestuarios hace más de un año y medio, capaz que eso ya estaba, se le tendría que haber dado licitación muchísimo antes porque el dinero también estaba, ¿no? Era una donación que había llegado en su momento para climatizarla, justamente. Después se devaluó, etc. y, bueno, quedó en un proyecto de vestuarios. Sí, pero dependiendo de la climatización, el techado parece, digamos, ser algo necesario para que el libertad cuente con una piscina con esas características. Sí, 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 sí. ¿Hay algo que se pueda hacer del municipio? ¿Tú eventualmente lo tenés en carpeta como para gestionar lo que se pueda desde...? Sí, hay un proyecto en el cual yo ya estuve un poco charlando, que sería de un costo un poco inferior, te diré, a lo que es una estructura normal, pero que como idea piloto yo lo vi bastante viable y que, bueno, vamos a trabajar en él, vamos a trabajar en él, pero acá no me puedo comprometer porque yo no sé qué recursos económicos voy a poder contar. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, sí, claramente. Bueno, no tengo la experiencia de estar ni cerca del municipio como para poder hablar con propiedad de qué capitales económicos hay, ¿no? Está claro. Sí, aparentemente, digamos, por lo que se dice, los próximos cinco años no serán, digamos, cinco años de recursos sobrados ni mucho menos. Exactamente. Va a haber que planificarlos muy bien estratégicamente y ver prioridades, que es otra de las cosas que faltan, libertad. Esa planificación y esas prioridades que me parece que no hay que ir a humo, un vecino, sino que hay que ir a todo el barrio. A ver, ¿en qué sentido, digamos, observar falta de planificación? Yo me veo dentro de la alcaldía, hoy lo comentaba con alguien, lo primero que nada es agarrar el mapa, dividirlo en cuatro, ¿no? Y decir, bueno, vamos a ver, con la gente que tenemos, los recursos que tenemos, ¿no? Después de haber hecho una eventual planificación de todo, bueno, vamos por zona. ¿Cuál es la zona que está más complicada con los recursos que tenemos? ¿Qué podemos hacer? Así sea cortarle el pasto nomás, así sea limpiarle la vereda o la basura. Sí. ¿Está? Y bueno, por zona, sin mirar a un vecino, sino mirar a todos. Y un poco presentarnos con ello y planificarlo con los vecinos. O sea, no que yo lo voy a planear desde mi oficina y voy a mandar a la gente. No, no, yo quiero ir con esa gente en una primera instancia y, bueno, muchachos, acá vamos a trabajar. Claro. Ahora, por tus palabras entiendo que en definitiva, digamos, eso no ha sido así hasta el momento. Ahora, tú decís, no con un vecino, no con algo puntual, sino en conjunto. Y hoy, ¿cómo se han ejecutado las obras que se han llevado adelante en Libertad, digamos, teniendo en cuenta si el vecino por ahí, digamos, es afín al municipio? No sé, me genera como una sensación de esas características lo que tú transmitís. Y bueno, yo qué sé, muchos, yo entiendo que de repente muchos años, ¿no?, en un municipio creás, este, mucho... No se ha tenido, digamos, el criterio. Vínculos, me parece, ¿no? Este, y bueno, y a veces entre esos vínculos uno de repente capaz que se dispersa un poco y no apunta como tiene que apuntar a ser neutral. Sí. Y ahí, en forma general, a cada barrio, como digo yo, ¿no? Porque tenemos barrios que están abandonados, por ejemplo, barrio Cololó, que está antes de llegar a la ciudad de Libertad. ¿Uica? ¿Uica? Sí, sí, perfectamente. Este, bueno. Este, bueno. Hace cuatro o cinco kilómetros antes. Ahí, la verdad que, para mi sorpresa, porque en realidad paso todos los días, pero nunca había llegado a recorrerlo, o no había entrado, me encuentro con aguas servidas en las basquinas, porque nadie va a cortar el pasto. Si bien se hizo una placita, la placita la mantienen los vecinos, vendiendo tortas fritas y haciendo eventos, este, que me parece inaudito. Yo no entiendo cómo no pueden ir a cortar el pasto o hacer un mínimo mantenimiento. Yo no pretendo que, bueno, un sañamiento, porque sabemos que un sañamiento necesitas un capital, ¿no? Sí, sí, además corresponde a OCE también, ¿no? Este, corresponde a OCE también. Que, bueno, ese es otro tema que me gustaría también charlar contigo, el tema de OCE. Permitime consultarte antes de meternos en eso. Ese abandono, digamos, que tú observás en ese lugar particular, ¿a qué lo atribuís? Y lo atribuyo a que, bueno, a que la Junta no está trabajando bien. No está planificando las zonas, como yo le decía antes. No sé si se olvidaron del barrio Coloró, no sé. Sí, soy un poco más preciso. ¿Tú entendés que por ahí, digamos, no hay una afinidad política de esa zona con el alcalde? Yo no le puedo decir el por qué, no sé. O sea, yo digo el diagnóstico que yo hago en cuanto voy, ¿no? Hay otras zonas que también, inclusive me han mandado fotos, la gente se ha comunicado conmigo. Hay zonas intransitables en pleno barrio Progreso, que está cerca de ahí mismo Libertad, ¿no? Sí, sí, eso es dentro de la ciudad. Y hay problemas con los contenedores, que bueno, también hay barrios que se complican, ¿no? Me parece que eso hay que trabajarlo. Yo de hecho ya estoy, ese es un proyecto que todavía no ha salido a la luz porque tengo miedo de no poder llevar, me queda un mes. Sí, está claro. Pero me gustaría dejarlo, vos sabés, sobre la mesa. Y a grandes rasgos en qué consiste, al menos. Y consistiría, bueno, un poco del reciclaje de la basura, ¿no? Yo estoy comunicando con unos ingenieros que están específicamente en el medio ambiente. Ajá. Bueno, yo soy dueño agrario, además, tengo una base, ¿está? De, bueno, lo que sería como trabajar con un compo. A su vez hay un proyecto de una institución para un reciclaje de cartón y nylon, en el cual yo tengo vinculación. Ahí estamos trabajando en el tema. O sea, no lo he sacado porque lo estoy armando. Sí, sí, elaborando. Pero ante, bueno, mis colegas que están todos especulando y poniéndolos sus, como se dice, sus planes de gobierno. Y gente que ya está vinculada políticamente. Gente que no puedo entender por qué no se puso a trabajar. Porque yo, como un ciudadano común, en cuatro meses he podido lograr cierta cantidad de cosas. Digo, no me cierra eso, ¿no? Sí, sí. Entendía. Me gustaría que me lo explicaran. Está claro. Te corté cuando querías decir algo con respecto a OCE. Sí, bueno, el tema de OCE es una cosa que yo veo, lo veo como, a ver, de afuera hay como un vecino, ¿no? Llegado el momento, veremos si esto que yo pienso se puede o no se puede. Bueno, una de las primeras cosas sería reunirme con la gente de OCE y, bueno, vamos a trabajar juntos, muchachos. ¿Para hacer qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, en pleno contacto, cuando ellos van a arreglar una situación X, tenés una vereda de repente recién hecha, viene la OCE, digo, me pasó en el comercio, viene la OCE, te lo arregla porque es el trabajo de ellos y está perfecto. Está perfecto. Pero me parece que ahí vamos a tener que ir juntos. Sí. En comunicación, vos arreglas tu parte, ¿no? Y yo, como desde la junta, bueno, un albañil o algo, bueno, vamos a dejar como estaba. Ajá. Porque, digo, haces obras espectaculares, gastás un montón de plata y pasa algo, se rompe la cañería y después eso ya se empieza a deteriorar, ¿no? Ya no es lo mismo. Sí, sí, naturalmente. Me parece que se puede trabajar juntos. Estoy convencida de que si se quiere y si hay voluntad, ¿no? Se puede. Y ¿cuáles son las bases, digamos, de una coordinación entre, en este caso, el municipio y OCE para que eso no suceda? Cuando, en definitiva, digamos, hemos visto que la historia reciente, los últimos años en el departamento en general, si bien, digamos, hay muy buena voluntad de coordinar, eso, lamentablemente, en la práctica no sucede. Y seguimos viendo que tras roturas o reparaciones que OCE hace, las calles quedan muy mal. Y siempre se está con esa cosa de que queda el pozo, a los dos, tres meses, cuatro, viene la intendencia, tapa, en este caso sería el municipio. ¿Qué bases hay que establecer para que haya una coordinación efectiva? Bueno, acá la base que hay que poner a una persona, me parece a mí, que esté a esa disposición, ¿no? Es que tener ese recurso destinado para esto. Vamos, conjuntamente con la OCE, o sea, que la OCE no vaya a trabajar sin avisarle al municipio que voy a ir a trabajar a tal lado. Y el municipio desde ahí, ¿no? Que esta persona que está ahí, bueno, vaya con ellos y bueno, muchachos, vamos a dejar todo como estaba. Sí, está claro. Hemos hablado de varios aspectos, el tema de las calles, la basura. ¿El alumbrado es un problema en libertad o está...? Algunos otros candidatos nos han dicho, no parece, digamos, ser como lo... No, no, estoy bastante conforme en ese sentido, como que no sería algo de importancia en este momento, ¿no? Bien. ¿Qué otras cosas ves como prioritarias en este momento? Y bueno, después un poco la cultura, el deporte. Que hay un grupo, de hecho, que yo también me puse a conversar un poco, de Mountain Bike, que está buscando una pista, ¿está? Que a mí me parece es un punto bárbaro por el tema de que, bueno, a través del deporte podemos fomentar el turismo. Sí, claro. A través de las competencias. Sí, sí. Ya se ha dado, por ejemplo, que hay encuentros anuales en Quillui, pasan por libertad, gente de Mountain Bike, que son como 500, 600 personas, ¿no? Imaginate. Sí, sí. Ahí estaríamos, bueno, incrementando un poco lo que es la parte comercial, pero también nos estaríamos dando a conocer de otra manera al resto del país, ¿no? Este, como cuando vienen al bañario. Claro. O sea, esas cosas me parece que van de la mano. La generación de eventos deportivos para captar a gente que desde el punto de vista turístico pueda reedituar. Sí, me parece que me... Es una línea de acción. Es uno de los proyectos que yo tengo, que, bueno, es a través del turismo, del deporte, perdón, generar ese turismo a nivel nacional, ¿no? Y bueno, y para eso, digo, una pista de Mountain Bike no me parece una obra tan grande. De hecho, esta gente la tiene muy bien planeada, es una institución, se le dio, ¿no? Este, que está bastante bien proyectada, que de hecho están pidiendo más que nada que se le dé la autorización. Claro. Me explico, no nos están pidiendo recursos económicos, no nos están pidiendo más que nada que se le dé la autorización. Sí, está claro. Mencionaste por el sistema cultura, no hace muchos días atrás, varios candidatos a la Intendencia, a la Alcaldía, estuvieron reunidos con gente de la Casa de la Cultura, todos juntos. ¿Y cuáles son, por ahí, tus ideas? Y bueno, la gente de la... como yo les dije allí en esa reunión, yo, antes de que ellos nos llamaran, yo ya había tenido contacto con ellos, porque con el tema del Día del Centro, la idea mía... Claro, era vincular todo. Ya ahí les demostré, este, bueno, el optimismo que yo tenía, que bueno, que hay que juntarnos, te vuelvo a decir, juntarnos a trabajar juntos. Me explico, la Casa de la Cultura está como alejada de la Junta, ¿viste? Y me parece que no puede ser. ¿Y qué se puede hacer, digamos, desde el municipio para fomentar la cultura, para respaldar eventualmente lo que hace la Casa de la Cultura, pero también otras instituciones que seguramente puedan existir allí en libertad? Bueno, ahí... ¿Y qué se las puede apoyar, por ejemplo? Primero que nada, este, bueno, hay que juntarnos y elaborar un proyecto juntos. Este, yo ya te digo, no puedo hablar de recursos económicos, porque no tengo... Está claro. No sé con qué recursos vamos a contar, ¿no? Acuérdate que vengo del ámbito privado y que nunca he estado vinculada a la Junta de ningún tipo. Sí, sí. De ningún partido político tampoco, como para poder tener información con qué recursos voy a contar, ¿no? Está claro. Pero sí que se queden tranquilos de que en mi parte va a ser el diálogo, va a ser el proyectar juntos y el trabajar juntos. Está claro. Ya sea con el vecino, ya sea con la institución, ya sea en este caso con la Casa de la Cultura, ¿no? Está claro. Nos quedan dos o tres minutos. Aprovecho para consultarte de un escenario que los municipios pueden llegar a tener, como llamémosle nuevo, este, para los próximos cinco años, que es el atender las zonas rurales. Hasta el momento los municipios tenían a su cargo las áreas urbanas, y en este caso Libertad, Quillú y alguna otra área urbana circundante, pero básicamente eso. Las áreas rurales estaban atendidas directamente por la Intendencia. Sin embargo, eso puede llegar a cambiar. ¿Ves en condiciones al municipio de Libertad de poder hacerse cargo de todo su territorio, empezar a abarcar a las zonas rurales? Tú me decías, está cercana también a la actividad agropecuaria, vinculada al campo. Sí, estoy muy vinculada con los problemas. Tú me decías que no te es extraño en salir con alguna máquina a hacer alguna caminería. Incluso, bueno. En la cuarentena lo hice. Ajá. Me fui con el de la moto nivelador y pasé yo misma el cilindro por tres días. O sea, sé. Te da seguramente ese tipo de actividad. Es una perspectiva distinta de lo que pasa en el campo, lo que se necesita. Sí, sí, sí. Te consultaba. ¿Está en condiciones el municipio de Libertad de hacerse cargo de todo eso? ¿Cómo visualizás una tarea? No sé si está en condiciones económicas o no. Te vuelvo a repetir el mismo tema. Sí. Pero sí, si lo trabajás estratégicamente, si lo trabajamos con planificación, lo trabajamos por zona. Pienso que se podría perfectamente, digo, porque bueno, con el productor rural hay que apoyarlo porque es el motor de nuestro país, ¿no? Sí, sí, claramente. La producción. ¿Y qué inquietudes ves de los productores y de la gente que vive en el campo, en esa zona del departamento? Lo que más te nombran, el problema más que nada es la caminería, el estado, ¿viste? De las entradas, que bueno, que el camión de la leche pueda entrar bien. Sin problema. Es lo que más a ellos les preocupa en este momento, ¿no? Claro. Y después, bueno, yo qué sé, el sector apícola, ese también es muy interesante. Me parece que habría que fomentarlo mucho. No está pasando por un buen momento desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, pero tampoco se ha dado, me parece a mí, una política donde ellos se vean realmente apoyados, ¿no? Me parece que si uno enseña, la miel es un producto muy beneficioso para la salud, para el ser humano, que me parece que no está en el lugar que tiene que estar. Ajá. Y se podría hacer de repente alguna campaña o algo como para poder incrementarlo, ¿no? Y donde el ciudadano tome conciencia del beneficio que este producto tiene. Y bueno, y ahí el mercado... Sí, sí, fomentar su... Exacto. Dar a conocer sus beneficios y de esa forma fomentar, digamos, su comercialización. Claro, claro. Y me preguntaba si en definitiva el municipio podía hacer algo en ese sentido. Yo estuve en Mendoza y justo fuimos a hablar con este tipo de gente y ellos nos explicaban que una cucharadita nada más por persona que consumieran todos los días, ¿cómo incrementaría la venta, no? En general, mirá lo que te digo, una cucharadita nada más. Sí, sí, está claro. Pero uno no tiene la costumbre. Claro, es verdad, es verdad. Sí, sí. Así que apoyo al sector productivo. Sí, sí, bueno, pues el papero, por supuesto, y el tambero, ¿no? Que con el tambero, por ejemplo, yo ya estuve trabajando también un poco y preguntándole a ver qué tipo de beneficio podía recibir desde el municipio o desde la intendencia, más que nada, ¿no? Sí, y qué piden. Y bueno, ellos me decían que inclusive hay un proyecto que acá en San José no se pudo llevar a cabo porque no habían recursos, fue lo que les contestaron, pero sí se viene haciendo en otros departamentos, que es, bueno, trabajo con retroexcavadoras, ayudar a los que son la caminería, bueno, a veces alguna aguada que se tapa. Sí, sí, está claro, que hay que limpiar. Exactamente, y para ellos ya eso sería una ayuda importante, ¿no? Que bueno, ya te digo, acá no se ha podido realizar, pero que eso sí ya está, pero no hay recursos. Está claro. En la contestación que tuvieron. Está claro. Muy bien, Mari, gracias por habernos acompañado esta noche. Bueno, ojalá podamos tener la posibilidad de conversar de aquí al 27 en alguna otra ocasión, pero bueno, creo que por lo menos las ideas principales, los conceptos fundamentales han quedado de una eventual gestión tuya al frente de, te reís, pero te ves, digamos, con esa posibilidad. Claramente has transmitido ganas, voluntades. Yo ya les digo, yo les digo a todos, yo no voy a hacer un discurso porque es lo que critico como persona, como vecino. Claro. Porque todo el mundo habla, todo el mundo te habla de proyectos, te habla de planes de gobierno, pero no entiendo cómo nadie se pone a hacerlo y que esperan dos meses antes de las elecciones, parece que abrieran el cajón y salieran a revolver, a ver, ¿no? Y ahí sí me pongo a trabajar, pero ahí es para juntar votos. Yo en realidad no sé, digo, el Partido Colorado, vos sabés bien que está, es un partido que, bueno, que hay que reflotarlo y que hay que levantarlo. Sí. Y si, bueno, digo, de repente, si hubiera querido un cargo político, hubiera buscado para otro lado. Sí, sí, está claro. Si vamos por ese lado. Podrían haber existido. Yo acá estoy trabajando como un vecino más, por supuesto que impulsando al movimiento ballista la economía social, porque, ya te digo, es la base de todo esto y es el que me dio la oportunidad de, bueno, de empezar a trabajar con la gente. Sí, sí, está muy bien. Gracias nuevamente por habernos acompañado. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches para todos. Muy amable. Muy bien, amigos, hemos conversado con Mari Rodríguez, candidata a Alcaldesa de Libertad de Lista 2373B del Partido Colorado, movimiento de la economía, movimiento ballista de la economía social que promueve a la Intendencia a Washington Almada, con ella hemos conversado entonces esta noche. Gracias por la atención, les deseamos un excelente fin de semana y el próximo lunes, bueno, empezamos a, de alguna forma, cerrar este ciclo con la segunda ronda de entrevistas a los candidatos a la Intendencia. Ya estaremos llegando a casi el 27 de septiembre con estas entrevistas, así que los invitamos entonces para el próximo lunes. Buen fin de semana, que pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!